Hola gente de YouTube, hoy os traigo un nuevo vídeo y el vídeo de hoy es un request bastante popular de los últimos meses por alguna razón que es que os apetecía que hiciese algún tutorial más de ropa para muñecas que fuese sencillito, que tuviese el patrón incluido y que pues bueno, se demostrase en directo lo fácil que es y esto es justo lo que os traigo hoy he tratado de simplificar el proceso lo máximo posible, o sea, está pensado para personas que no tengan ni la más mínima capacidad para nada o sea, si tienes cero experiencia cosiendo, lo vas a poder hacer, porque sí, porque se puede, porque yo creo que una costura recta la podemos hacer todos, ¿no? más o menos, nos la podemos apañar, así que dicho eso, os voy a ir dejando con el tutorial por cierto, estoy probando este como, este marco un poco más amplio en el cual se ven un poco más a las muñecas que no sé por qué he tardado tanto tiempo en hacerlo y creo que se ve mucho mejor que antes porque el blanco este se ve de forma menos intensa, entonces creo que en general se ve como más iluminado, con más color se ven más a las muñecas y tal, así que espero que os guste, me lo dejéis en comentarios si preferís este marco un poco más amplio que el que teníamos antes y eso, os dejo por aquí con el tutorial, espero que os guste mucho y si es así, recuerda dejar aquí abajo el me gusta para que así pueda traeros más tutoriales y por cierto, si tenéis cualquier sugerencia de alguna, un tipo de pieza en específico que os gustaría que hiciese en forma de tutorial para subirla a YouTube, me lo dejáis en comentarios y así podré tenerlo en cuenta para próximas ediciones de esta clase de vídeos Esta es la tela que vamos a utilizar hoy y pues antes de nada quiero explicaros un poco de dónde consigo yo estas telas que es algo que empecé a hacer gracias a Olga del canal de Nitu Lava que me dio un poco el truquillo de comprar ropa para niños pequeños para utilizarla como tela ¿Por qué? Porque las telas que puedes comprar en las tiendas de telas son para hacer ropa para humanos no por decirlo de alguna forma, y los niños también son humanos, pero son humanos pequeñitos que eso es lo verdaderamente importante Cuando estamos hablando de muñecas, al final es una escala mucho menor Entonces los estampados, los prints que podemos utilizar, pues son en las tiendas de telas bastante grandes y quedan como desmesurados en comparación con lo que es la escala de una Barbie Por tanto, la ropa de niños es una que tiene normalmente estampados mucho más pequeñitos y mucho más detallados porque es ropa mucho más pequeña Así que dentro del tipo de telas que podemos encontrar son de las que tienen los estampados más apropiados para lo que nosotros queremos hacer Luego, otra ventaja de la ropa infantil es que es de muy buena calidad y que casi siempre está hecha con algodón muy suave Por tanto, pues es excelente a la hora de conseguir resultados de calidad a la hora de hacer una prenda para muñecas Y además es ropa bastante barata porque al ser mucho más pequeña es más barata también Por supuesto, viene menos cantidad de tela que la ropa de un adulto Pero muchas veces para proyectos pequeños casi que viene mejor, ¿sabes? A no ser que vayas a hacer 50 vestidos iguales Cosa que yo creo que la mayoría no hacemos Si solo quieres hacer un par de proyectitos yo creo que con una prenda de este estilo a ver, esto es un pantaloncito de bebé pues yo creo que es más que suficiente Por otro lado, quería deciros una cosa que es bastante evidente pero por si acaso la voy a decir que es que tenéis que tratar de buscar, por supuesto, la talla más grande Esto es una 86, si significa lo que significa eso no tengo ni idea de tallas de bebé pero era la talla más grande que había Entonces venían este y otro pantaloncito más con otro estampado distinto y los dos costaban 4,99 creo estaban rebajados y por tanto por 2,50 puedes conseguir un estampado tan chulo como este en una tela de buenísima calidad y que muchas veces tiene ya algunos rematados hechos que se pueden aprovechar para tener que ahorraros un poco de labor, de máquina o de cosera manú, de lo que sea que os guste hacer Entonces ahora lo que tenemos que hacer es cortar por allí donde haya una costura para poder liberar la tela lo máximo posible y aprovecharla todo lo que se pueda y después utilizar una cinta métrica para recortar un cuadrado de 11 por 11 centímetros es para el vestido que quiero hacer hoy Los 11 son necesarios para el pecho de la muñeca eso sin ninguna duda pero luego los otros 11 si los alargáis conseguiréis un vestido más largo si los acortáis conseguiréis un vestido más corto yo más no lo acortaría menos de 11 ya me parece que es más una camiseta que un vestido pero si os apetece hacer uno un poquito más largo y queréis de 12, 13 centímetros o lo que sea pues muy bien y esos 11 centímetros incluyen margen para costura para dobleces, o sea dobladillos y tal y cual así que eso, directamente recortar por aquí por dentro de la pata en este caso y recortar un cuadrado de 11 por 11 centímetros para así tener la base del vestido y este de aquí sería el cuadrado en cuestión de 11 por 11 centímetros y básicamente ya casi estaríamos terminando porque lo único que hay que hacer es coser por aquí para hacer como el dobladillo de la parte superior y luego hacer tal que así y coser esta parte de aquí y ya está básicamente es un rectángulo sí, es muy sencillo evidentemente que lo podéis ajustar un poco a la cintura para que así pues como que se le vaya un poco más la curvita en el cuerpo pero eso solo lo podéis hacer si la tela como en este caso es elástica porque así no habrá problemas para que pase por el pecho o la cadera, los hombros, lo que sea que tenga que pasar pero si escogéis una tela que no sea elástica eso no lo podréis hacer tendréis que coserlo recto así que vosotros veréis si queréis ajustarlo un poco más siempre se puede probar, ¿sabéis? o sea, podéis probar a coserlo recto probárselo a la muñeca y luego si veis que le queda demasiado suelto en la cintura hacerle una pequeña curva aquí de nuevo y ya está ¿sabes? o sea, no es una cosa como muy sencillita vale después podéis tirarlo lo fácil y hacer un vestido palabra de honor que es pues lo más sencillo de todo y lo que, pues bueno, mucha gente hace si queréis hacer un vestido palabra de honor pues ya sería eso tenéis muchas más opciones podéis utilizar goma elástica para hacer tirantes que eso yo lo he hecho unas cuantas veces o podéis utilizar la misma tela u otra tela, yo que sé ahí ya vuestra creatividad para hacer mangas en mi caso, estas de aquí serían mangas largas de 11 centímetros de nuevo de largo según el largo que tenga yo normalmente lo haría de unos 5 centímetros de ancho más o menos y el largo pues el que vosotros queráis pero si es larga yo recomiendo que me gusta que los puños estén apretaditos entonces suelo hacerlo de 4 centímetros en el puño y de 5 centímetros a la parte superior y luego es como una especie de trapecio que se va estrechando o lo que sea y lo haces dos veces y así tendrás como, pues no sé como quedaría si esto es el vestido como tal esto sería una manga uy que no se dobla y esta sería la otra de aquí y quedaría como sin hombros ¿sabes? o sea, no es una manga bueno, a ver que también lo podéis hacer como así y hacer escote cuadrado pero en este caso quedaría como off the shoulder o lo que sea de nuevo esto ya es muy con los gustos de cada cual ¿sabes? o sea, si os apetece que tenga la manga más corta más ancha puede ser una manga acampanada puede ser mil cosas pero eso la base es el cuadrado de 11 por 11 centímetros luego ya de ahí lo que vosotros le queráis añadir está en vuestra absoluta libertad y este sería el resultado del vestido sin más lo que he hecho ha sido ajustarlo un poco a la cintura después como os he dicho antes o sea, si lo hubiese dejado todo recto esto habría quedado bastante más como anchito pero ya veis que se ajusta bastante y que así sin más queda bastante mono la verdad o sea, con unos tirantitos blancos de elástico o algo así quedaría muy bien pero he decidido hacer las dos manguitas para así añadirle un toque extra y pues bueno se las voy a poner y os enseño cómo queda quedaría una cosa tal que sí, por supuesto ahora mismo las mangas no están cosidas al vestido porque quería enseñaroslo con y sin mangas pero básicamente sería darle un par de puntadas uniendo la zona de la axila de ambas piezas y pues ya estaría ¿sabes? no hay mucha complicación como podéis ver es una forma súper sencilla y fácil de hacer un vestido que no tiene cierre que no tiene pues nada la verdad o sea, es súper sencillo de hacer súper fácil de poner y quitar porque es con tela elástica con el print este que es una moneda a mí al menos me parece como muy cuqui y y pues eso poco más que decir la verdad más que que os animo a probar el tutorial que espero que os guste y que os sirva por supuesto las medidas son adaptables a otro tipo de muñecas las más complicadas por supuesto son Bratz Monster High y tal porque es donde más son tan estrechitas que a veces es muy complicado hacer ropa para ellas porque como que permite muy poco nivel de detalle pero todas las medidas se pueden básicamente cogeis la cinta métrica que ahora mismo no la tengo aquí pero midiendo el contorno del pecho y de las caderas os podéis hacer una idea de más o menos cuál es la longitud del cuadrado que tenéis que hacer así que pues eso yo os he dado el que sería para el típico 1.6 que serviría pues para Barbie para Liv Walt para My Sin para no sé para toda esta clase de muñecas que tengan este tipo de cuerpos Fashion Royalty incluso también pero pues por supuesto que haciendo pequeñas modificaciones podéis adaptarlo a toda clase de muñecas porque es un tutorial súper fácil y que básicamente tiene pues nada dos medidas un par de pasos a seguir y yo creo que es un vestido que se hace pues en media hora o tres cuartos de hora dependiendo de lo rápido que vayáis si vais con máquina pues lo haréis más rápido si vais a mano como yo pues lo haréis más despacio pero yo creo que el resultado es muy cuqui así que espero que todos los truquis que os he explicado en este vídeo os sirvan y que os guste el vestido que he hecho y la idea para poder aplicarla a vosotros mismos también si la decidís hacerla me la podéis enviar por Instagram a arroba de eduques32 para que así pueda ver todas las ideas que vosotros tenéis que también me gustará mucho verlas y eso nada más que decir muchas gracias por venir una vez más repito espero que os haya gustado el tutorial y si queréis cualquier otro me lo dejáis aquí abajo en comentarios y así lo podré tener en cuenta y si sois nuevos o lo que sea recordad que tenéis aquí abajo un botoncito en el que pone suscribirse y si lo pulsáis y lo alejáis a la campanita que tiene al lado podréis recibir notificaciones de todos los vídeos que suba cada vez que lo haga para que no os perdáis uno solo de ellos si es que os gustan muchas gracias por venir una vez más repito espero que os haya gustado este tutorial de hoy gracias y hasta otra